Bienvenidos a bordo, a ver quién está en la puerta de parecidos por un viaje a Europa, bienvenido. A ver, a ver. Buenas. A ver. ¿Quién es? Ah. Ah. A ver. Ay. Ay, ¿sabés quién se me vino? ¿Quién? A ver. Por un viaje a Europa. Obvio. Obvio. No, es que mira, mira ahí, mira. Sí. El juró de los ocho escalones, Gino Tubaro. Ah, mirá. ¿Sos Gino? ¿No? No, es parecido. Claro, mira a Lore Paola. Sí, estoy ahí, este... Perdón, está Drago y la fauna que se vino a bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Laurita? ¿Usted va a hablar todo el día, sí? La que faltaba. Tengo menos suerte que la ardilla de la era de hielo. No, no, no. ¿Qué le pasa? Mi mujer me dejó porque dice que soy muy infantil, pero no me importa. ¿Por qué? Porque llevo torta. No. A ver, no es Gino Tubaro. No es Gino Tubaro. ¿Quién es por un viaje a Europa? ¿Te anotaste o te anotaron? A ver. ¿Te anotaron? Sí. ¿Sabés que retenés un aire a alguien que yo, pero banco fuerte? A ver, ¿quién? Pero mucho. ¿Quién decís? Mirá. A ver. ¿Más cuando estás un poco tres... Ahí, cara tres cuartos? Sí. Ricky Martin. No. ¿No? No. Ay, retenés algo ahí. Mirá. ¿Valen? ¿El hijo de Suar, Toto, puede ser? Pero no es Toto. No. No. ¿Va usted? A mí me hace acordar al central de Río, era Mercado. ¿Mercado? Sí. Tampoco. No. Es Supermercado. ¿Eh? No. ¿Cómo te fue en tu relación con la modista? Dice, bien, pero le tuvimos que poner un cierre. No. ¿Por qué la policía le tuvo un rompecabezas? Porque estaba armado. No, pero... Ay, como que está en temática infantil usted. Sí, claro. Sí, claro. Buenísimas. No, pero la... ¿Tiene cola la ardilla esa? Sí, pero está un poco desinflada. A ver. A ver. No, no, pero... Qué raro. Qué raro. Qué raro la cola, ¿no? La baja, sacula la baja. A ver. A ver, Lore, ¿quién es para vos? ¿Dijiste Ricky Martin y me puedo ir a un Maluma? Ah. No. ¿No? ¿Y Mael Serrano? Tampoco. ¿Tampoco? No. A ver. ¿Te dice mucho que te pareces a esta persona? Eh, más o menos. Pará, pero hay algo que vos hagas o digas que te haga parecerte más. Sí. A veces lo imito. A ver. ¿Qué es lo que piensan los argentinos? Claro. Ahí va. ¿Estoy por ahí? Ahí va. ¿Qué es yo? ¿Cómo es la voz? ¿Qué es lo que te lleve? Darío. Darío Barassi. Darío Barassi. Mirá Barassi. Mirá Barassi. Mirá Barassi. Es muy bueno cómo hace la voz. Sí. Mirá. Ay, lo quiero a Daro. Le mando un beso enorme. Un genio. Darío Barassi. Mirá Barassi. Mirá Barassi. Barassi. Es que mirá, hay algo en los ojos muy parecido. Sí, tiene la onda, mirá. Mirá, Darío, yo quiero que me digas en tu programa si se parece o no, porque es muy genial ver tu propio parecido. Sí, claro. El hopo. Qué giré. Mandale un beso con esa voz a Darío. Te mando un beso enorme.